¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Y nos vamos al revés sobre esta persona ¡Ay, ya, niña! ¡Y la viva las alcaldes sin quichita! ¡Anda muy aplajada, muchachos! ¡Salucita, saludita, saludita! ¡Ay, no va por Dios! ¡Guardes que borracho, meyó! ¡Me deciden esta hora! ¡Me da el plazo, si se te quiten! ¡Me ha sido el sueño perdido! ¡Y con el último, el torino! ¡No sale el santo, el rico! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, no va por Dios! ¡Salucita, saludita, 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 saludable de abogados, todos! ¡Arriba, saca, ¡acento! ¡Con sufre de los españoles! ¡Ay, la casa de Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Se ve! ¡No, no! ¡Hue, que querés, muchachos! ¡Eso, muchachos! ¡Eso, muchachos! Y así dice esta noche la tierra cerrada, muchachos, los conmigo. La experiencia plena de los conmigo se llama, se llama extra potencia y así arranca esta noche, muchachos. ¡Venga! 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 Busca gente después, paso estudiando la física y la química, un poco de matemática. Y yo les conté cómo fue que se llama, ya me busco en la cumpleaños, soy amante de la planta. Y también, la física me dio conocimientos, pasando y complicadas. ¡Venga! 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 Pero, amagura, soy papá, no me ha servido Ya me voy a dar las ideas más a mi servicio No se te amanezco como el del chico No me he dobloulo No me he tomado Bueno, no me he tomado Tengo una cabrilla Y no me he causado problemática No me he sacado No me he sacado No, 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 no No me he cansado No me coincide ella sabía que era el barrio y la cabronpa que se me contempla ¡Oh, oh, oh! ¡En la casa, en la casa, en la casa, en la casa, en la casa de servicio ¡Ya me vale, vale! ¡Si después sería servicio! Ella no se llama niña, ¡los copio ni de chino! ¡Haznos mal! ¡Vámonos, muchachos!